Cuando tu cuerpo te manifiesta lo que tu voz no habla Cuando hablo de dolor de cuello hablo de la musculatura Cuando una persona recurrentemente tiene dolor de cuello Y ha visto que duerme bien, duerme de derecho el cuello, la columna está derecha No tiene ninguna lesión cervical que lo pueda comprometer Hablo de dolor de cuello Y no sabe por qué, porque se ha cuidado en las posturas Ha tratado de ver patrones y está todo bien Pero sin embargo sigue la molestia en el cuello Y cuando es así Es porque el cerebro está enviando la señal de que algo tienes que cambiar con respecto a lo siguiente Las personas que de alguna u otra forma tienen molestias en el cuello En la zona cervical Es porque de alguna u otra forma tu cerebro está diciendo Uno, que tienes que empezar a aprender a decir que no Porque muchas veces para que las otras personas no se enojen, para que no hablen mal de ti Porque sientes que chuta no te da, la personalidad para decir que no, etc. Dices esto que sí, te cuesta decir que no Esa es la primera Y otra razón muy común es que las personas que generalmente les duele el cuello Siempre son personas muy tosudas Que se les mete algo aquí Y eso es Y no hay nada que las cambie Le están mostrando evidencia de que no es así Pero a la personalidad se le colocó entre ceja y ceja Que lo que esa persona opina es así y punto Porque el cuello sujeta la razón La razón, la mente, estructura Por lo tanto cuando el cuello duele Es porque hay algo que está muy rígido en ti Y que se te puso aquí y eso es Entonces yo le invito a analizar Qué tan porfiado, porfiada, tosuda o tosudo eres Y qué podrías cambiar al respecto Para que no seas tan tosudo o tosuda Y lo otro es Cuántas veces de verdad Y de manera tajante Dices que no Y no dejas que se aprovechen de ti muchas veces Por poca personalidad Por vergüenza Por múltiples razones Analiza esas situaciones Son avisos que el cuerpo te dice Lo que la voz no habla Eso lo vemos mucho en la naturopatía integrativa online Te espero en la próxima sesión Para seguir conversando sobre el tema Chau